El muchacho es Desconocido a ese amigo, el destino le ha dado un buen puesto Empezó de muy abajo pa' llegar de arriba a la meta ese esfuerzo Ahora el tiempo lo ha cambiado, ahora es un caballero Y se ha ganado respeto Seis años en la prisión, es tiempo muy largo pero no es eterno Más fuerte fue la noticia de haberme enterado, mi padre había muerto A él lo rodeaba la envidia y tal vez fue la causa El tiempo es muy traicionero Creo que he pasado de todo, la vida he vivido y a nadie me cuenta El tiempo no pasa en balde, Dios me da la fuerza y los años experiencia Y es un zancudastadero al que me encomiendo Por mucha firmeza Guau, no fue guau Y aquí la hora del aula estamos con Quinta serie Sobre el título completo no es grupo, quinta serie No, es solamente quinta serie El manager, error del manager Yo estaba poniendo grupo porque así me lo mandaron Pero quinta serie, muchachos, bienvenidos Gracias por estar con nosotros ¿Qué vienen de Bakersfield? ¿Quién viene de Bakersfield? Todos Todos Ahorita manejando Si No manches Si Neta ¿Por qué no saltamos el jet? Ah, porque no se suban al jet de la Jenny Rivera Oh, no, no, no Porque si luego terminan, no sé, donde no nos encontramos Pero muchas gracias muchachos por estar aquí ¿Qué canción fue esa? Gracias a ustedes por habernos invitado antes que nada Se llama El Cuatro Letras El Cuatro Letras Es algo de nuestra autoría Algo un poquito personal pero algo que... Nice ¿Y quién compone? Ah, pues de aquí del grupo escribimos yo y él Y aquí me acompañan una que otra también ¿Y esa de quién le salió? Ah, mía Wow, nice ¿Y qué crees? Porque ahorita dijiste algo personal ¿Qué quiere decir eso? Ah, pues hay cuando... Hay cuando... Cuando me piden un perrito Me piden un perrito ahí Ah, ok, ok Ah, es que yo te entendí algo personal Como que es de tu papá la canción O algo así como... Algo directo Son, son más como personales como... O sea, no es gente afuera Es gente que uno conoce Mmm, nice So, a ver, cuéntanos un poquito la historia de quinta serie ¿Cómo empezó el grupo? Porque ustedes se miran súper jóvenes, ¿no? Ah, pues... Mira, ¿13 el año? ¿15? ¿14? ¿13? ¿18? ¿16? ¿16? ¿16? ¿16? No, se miran mis babies ¿Cómo empezaron? ¿Y cuándo? Ah, pues la verdad Empezamos como un grupo cierreño Empezó... Él, aquí Lo que viene siendo Andy Y... Mi amigo Rafael Mi compañero aquí Empezaron ahí Iban a la escuela Y se juntaban Y pues una vez yo... A mí me gustaba subirme mucho a cantar con las bandas O me escucharon Y amonos O sea, todos fueron en la misma... ¿Como qué? Middle school No, nomás ellos High school Ah, son la high school Ah, entonces ya son todos graduados de la high school Sí No están tan babies No están tan babies Pero están súper jóvenes, ¿no? Ah, sí ¿Sabes lo que me gustó? Como te salió la canción ahorita Like, te salió sin fuerza Like, no tenía... Así bien, like... Eso es talento Para mí, para mí yo veo eso como talento Like, no te esfuerzas nada Y te salió bien suavecita Un estilo así, like... Me encantó Ah, gracias Me encantó, neta que sí Sí, me encantó ¿Y qué presentaciones o qué han hecho allá en Dater's World? ¿Vienen para acá ahorita para una presentación o...? Ah, pues ahorita venimos nomás para tu programa aquí Este... ¡Ay! Está funcionando No, muchas gracias, ¿no, Vanessa? Eso está súper padre Gracias, ¿sabes? Por habernos invitado A mi compa, Ángela John Que... Que regaló todo, ¿no? Sí Que, pues, a ustedes Y te van... ¿Se van a quedar? ¿O se van ahorita regresando para allá? Pues ahorita, fuga para atrás ahí ¡Fuga para atrás! ¡Wow! ¿Sabes qué? Se me hizo su dedicación Eso... Ahí es cuando... El sacrificio cuando haces cosas así Eso es lo que se le tiene que dar a un grupo, ¿no? Ahorita que están... ¿Tienen un CP? ¿O qué es lo que están empujando ahorita fuerte? Sí, es... No sé qué nos trae Qué trae el disco, muchachones? ¿El disco? ¿El disco? ¿Manager? ¿El disco? ¿El disco? ¿Ahorita tiene dos discos? Pues ve, traelo, mijo Porque todos tenemos este segmento ¿Cómo se llama el disco? Ah, pues el disco se llama Chino Antrax Mental Chino Antrax Mental A los amigosquitos ¿Será que nos pueden servir a través de Facebook, YouTube, Twitter, Instagram? ¿Y eso pueden hacer un free download? ¿O cómo lo pueden agarrar? Ah, el... Eso también está en iTunes En iTunes En iTunes Lo pueden bajar Sí, está ahí en unas cuantas tiendas, no sé, por ahí ¿Sí? No está... No está... No está aquí ya en la ala que eres tú a mí para recogerlo mañana ¿No? ¿No? Porque... ¡Oh, no! Pues otra economía Unas esas y no como que te pega ahí, ¿no? No, no te crean No, no te crean Digan no a la piratería, mi gente bonita iTunes, ya saben ¿Dónde más de iTunes? Amazon ¿En Amazon también? Sí ¡Wow! Nice, nice Entonces los vamos a esperar para que se vengan para acá por premios de la calle y todos los eventos que vamos a tener ya muy pronto Sí, Dios quiere porque apenas entramos ahí apenas... Apenas tenemos poquito ¿Como Roku ya cuánto tienen? Estamos... Sí, tenemos dos años ¿Dos años? Dos años ¡Wow! Que suave Pues a ver cuándo les hacemos fechas allí también en todos los nightclubs de acá porque la verdad me gustó y yo quiero otra canción pero antes de que regresamos con una canción tenemos que ir a un corto comercial No se me vayan mi gente bonita de que ahorita estamos con... ¡Quinta serie! ¡Aww! 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 ¡Aww!